La víctima, Bernarda Gil, es una anciana muy antipática, nunca habla con nadie, pero mira tú por dónde le cuentas historias de amor a la vecina más cotilla del edificio. Siempre utilizo referencias, sean conscientes o inconscientes. Isabel Peña y yo, que somos... Isabel Peña es mi co-guionista. Escribiendo utilizamos unas y luego visualmente yo utilizo otras, con Alex de Pablo, mi diría de foto. Oye, venga, que el juego va a levantar el cadáver, vamos. ¿Lleva ropa interior? Muchas veces las referencias las utilizamos para separarnos porque ya de partida ya es un referente, ya se parece en algo, intentemos no parecernos en otras millones de cosas. En Que Dios nos perdone, todo el mundo hablaba de Seven y obviamente es un referente clarísimo. Zodiac, que es otra peli también que nos fascina, que también nos gustaba mucho por un tono, por un ambiente, por un contexto en el que hay una investigación muy lenta, hablar un poco más de los entresijos de la investigación. Recuerdo que vimos el estrangulador de Boston y nos pareció un referente, por tanto desde el punto de vista del asesino. Rebaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. Los cineastas y el cine español, vamos, se ha interesado por la realidad en la que vivimos. Otra cosa es el género, ¿no? Que a lo mejor ahora se utiliza mucho más el thriller para esto y antes no tanto. Pero no sé, Muerte de un ciclista no es un thriller al uso, pero sí podría ser un poco una película de suspense y te está hablando de un contexto entre clases y de un descontento seguramente social. Entonces yo creo que eso siempre ha existido. Es verdad que ahora hay películas como más, vamos a llamar comerciales, aunque es una palabra que es equívoca a veces, o que tiene unas connotaciones negativas que yo creo que no debería tener. Pero sí que hay esos ejemplos de peli más armada que utilizan el thriller para intentar llevar la mayor parte de despertadores posibles y que si esos cineastas se preocupan por esa realidad social, pues lo intentan meter y yo creo que, bueno, se ha dicho muchas veces que encaja muy bien. O sea, que el thriller es un género muy óptimo para poder hablar de este tipo de asuntos. Hay muchísimos directores de cabecera, pero no soy un enfermo de este director, pero ahora, por contestar uno, hay uno que, como tiene una filmografía corta y actual, la he visto entera y obviamente, y la repito porque me fascina que es Paul Thomas Anderson. ¿Por qué no te quitas el pantalón? Necesito comprobar el tamaño. No hay problema. Yo creo que siempre llego tarde a todo. El cine de los 70, la libertad que había antes, bueno, pues eso, ves a Saura, lo que hacía Saura, ahora no se puede hacer. Es que no se puede, estamos totalmente constreñidos, ¿no? Y reprimidos un poco. ¿Qué estáis haciendo? Nada. Nada, estábamos jugando. Esa libertad que se tenía antes, que ahora, lamentablemente, se ha perdido. Por un lado me fastidia y me da pena de nosotros, pero por otro me reconforta mucho que se hiciera. Y cuando lo vuelves a ver y lo revisitas, pues es un placer.